Muy buenas tardes a toda esa hermosa población de Tumeremo, nuevamente en tu programa La Iglesia Adora en Casa. Agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y pasar una hora de alabanzas y adoración a nuestro Dios, dándole siempre la preeminencia y dándole gracias porque hasta aquí su diestra nos ha sostenido. Así que queremos invitarte a permanecer allí, a que juntos podamos alabar al que vive por los siglos de los siglos y desde ya van a comenzar a aparecer allí en tu pantalla nuestros puntos de contacto para que nos envíes un salmo, un verso bíblico o una petición de oración en esta tarde. Queremos orar juntos, queremos alabar juntos al Rey de Gloria y si tiene algún sentir de algún canto especial o en especial, bueno, usted nos los envía y si podemos lo cantamos el día de hoy. Si lo sabemos porque hay algunos coros que reconocemos que no sabemos o que no cantamos muy a menudo, pero si lo sabemos, bueno, lo cantamos hoy. Si no, lo preparamos para el día martes en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos presentamos delante de ti, dándote gracias por este día, Señor, porque hasta aquí tu diestra y tu misericordia ha sido renovada sobre nuestras vidas, Señor. Señor, reconocemos nuestras faltas delante de tu presencia para que el poder de tu gracia y de tu sangre en esta hora sea derramada sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos y amigos que nos miran, que están allí en sintonía en sus hogares, Señor. Señor, que su poder, que su presencia, que su gloria se sienta, Señor, se haga presente, se manifieste en sanidades, en prodigios, en milagros, en liberaciones por el poder del Espíritu Santo y para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén y quiero compartir con ustedes una porción de la Palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo número 93. Dice de la siguiente manera, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Jehová, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, amén, amén y amén. Este Salmo nos habla de la majestad de nuestro Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos, Jehová Jiré, Jehová Rafa, Jehová Nishi. Y en esta hora, mi Dios, también queremos orar por todas las personas, Señor, habitantes de tu Meremo, que están siendo abatidas o están siendo atacadas por el COVID, Señor, para que sea usted dándoles salud, Señor, que ellos sean restaurados, Padre, que ellos puedan ver esa mano maravillosa tuya moverse a su favor, Señor, y que ellos puedan conocer que es usted, mi Dios, porque sabemos que es donde la ciencia médica termina y usted comienza a orar. Ellos hacen lo natural, lo que ellos saben y conocen, y usted hace lo sobrenatural, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Y nos acompañan nuestros hermanos Eduardo y Carlos Rodríguez en la alabanza en esta tarde. Aleluya. Dios te bendiga, amada iglesia, pueblo de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros allí en tu hogar. Y es tiempo desde ya que allí donde estés, entres en esa comunión con Dios, en esa intimidad con el Padre. Y vamos a adorarle, vamos a exaltarlo, al que reina en nuestras vidas. Así que allí donde estás, si quieres, ponte de acuerdo con nosotros en adoración a Dios. Señor, te exaltamos en esta hora. Eres admirable, eres invencible, eres poderoso, Señor. Señor, solo tú, mi Dios, nos da salvación, nos da vida, nos da sanidad, nos da paz, Señor. Y por eso te adoramos en esta hora y te glorificamos, Señor. Cantamos a ti. Exaltado sobre cielo, tierra y mar, admirable. Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección invencible, quien es como tú, Señor, poderoso. No hay nadie como tú, solo tú. Me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable. Eres solo en ti, está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios de amor, Dios de amor. Te adoramos, Jesús, en esta hora. Exaltado sobre cielo, tierra y mar, admirable. Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Decimos torre fuerte, torre fuerte, mi escudo y protección invencible. Quien es como tú, Señor, poderoso, no hay nadie como tú. Solo tú, solo tú. Solo tú, me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable. Eres solo en ti, está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios de amor. Eres eterno, Dios de amor. Solo tú, solo tú. Me sacias de verdad, me das tu santidad. Eres eterno, eres eterno. Eres eterno, eres solo en ti. Está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios de amor. Dios de amor. Jesús, solo en ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos en ti. Somos plenos, Señor. Plenitud hay en ti, Padre. Solo en ti, solo en ti, Señor. Colocamos nuestra confianza, colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Y te cantamos, solo tú. Me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable. Eres solo en ti, está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios de amor. Eres eterno, Señor. Dios de amor. Eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gloria al Rey eterno. Solamente nuestro Dios es quien puede saciar todas nuestras necesidades. Verdaderamente, Cristo Jesús es la plenitud de la vida de todo ser humano, de todo hombre o mujer. Nosotros, por naturaleza, nacemos con la necesidad de una deidad, de un ser superior. Desde que Adán, en el principio, cayó de la gracia del Señor, creó los que vinieron después de él, comenzaron a nacer con un vacío, con una separación de aquel Padre maravilloso que todo lo había creado. Desde entonces, hasta el día de hoy, todos los seres humanos necesitamos a Dios, y por eso es que todo el mundo habla de Dios. Claro, cada quien lo habla a su manera, cada quien lo habla de acuerdo a lo que ha aprendido o ha conocido. Pero hay una manera verdadera y racional de conocer a Dios, y es a través de su palabra, la palabra que él nos dejó escrita, la Biblia, la palabra de Dios. Así que, nosotros podemos tener, hay personas que tienen dinero, pero no tienen paz. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen felicidad. Hay personas que tienen dinero, pero están enfermos, no tienen salud. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo, no te falta nada. Aunque cuando no tengas dinero, lo tienes todo, él se va a encargar de alinear todas las cosas para que seas una persona, un hombre o una mujer prosperado de verdad en todas las áreas de tu vida. Cristo Jesús es nuestra plenitud. Así que, estamos esperando por tus mensajes allí, y mientras tanto, vamos a seguir adorando al Rey de Gloria, al Rey que vive por los siglos. Señor, te adoramos, Señor Jesús. Tú lo eres todo para nosotros, tú lo eres todo para mí. Allí donde estás, dile al Señor, tú lo eres todo para mí, Señor. Eres mi sustento, eres mi sanador, eres mi salvador, eres quien me da la vida. Lo eres todo para mí, eres mi plenitud. Y vas a cantarle junto con nosotros esta canción que dice así. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Vamos, cántalo conmigo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos, declaralo. Cristo Jesús, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos, coloca tu confianza en Él. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Señor, eres mi amado, amado mío, eres tu, Señor. No quiero nada, no quiero nada que no provenga de ti, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, vamos, díselo, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, no te canses de declararlo. Si te tengo a ti, coloca tu confianza en Él. Coloca tu confianza en Jesús en esa hora, fuera de ti, nada deseo, Señor. Una vez más, acláralo conmigo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, en ti lo tenemos todo. En ti hay sanidad, hay salvación. Hay plenitud de gozo. Tú has sido hasta el día de hoy, Señor, quien ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Tú has sido hasta el día de hoy, Señor, quien se ha encargado de nuestra salud. Que se ha encargado, Señor, de nuestras vidas. Que se ha encargado, Señor, de nuestras finanzas, Padre. Tú has estado bajo control, Señor, porque en ti, Señor, hay plenitud. En ti somos completos, Señor. En ti lo tenemos todo, Señor Jesús. Tú eres completo para nosotros, Señor. Tú lo llenas todo, llenas todo vacío, Señor. En esta hora queremos orar para que tu Espíritu Santo, Señor, llene todo vacío que haya en los corazones de nuestros hermanos. Aquellas personas que tengan algún vacío en su corazón, declaramos que el Espíritu Santo llena todo vacío. Porque Él lo es todo. Él lo es todo. No necesitas más. Con Jesús lo tienes todo. Así que vamos, cántalo, cántalo, cántalo. No te canses de declararlo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Aleluya. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, al Rey eterno. Cristo Jesús, nuestra plenitud de vida, de paz, de gozo, de amor, de salud, de prosperidad en todas las áreas. Aleluya. Nosotros queremos invitarte, amigo, amiga, que tú sabes que tú tienes ese deseo, ese anhelo en tu corazón de conocer al que vive por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús. Dios, que tú sabes que tú sabes que Él es el camino, la verdad y la vida y que es el único acceso que nosotros tenemos para vivir eternamente. Yo quiero invitarte en esta tarde a que tú le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Realmente, nosotros no tenemos certeza del mañana, ninguno de nosotros. Aunque suene trágico, es la realidad. Desde el momento en que el ser humano es engendrado en el vientre de la madre, comienza a morir, comienza a envejecer. Y nosotros nunca pensamos en ese momento final de la vida, que es el más seguro que nosotros tenemos. Y esa vida, escribía un hermano, es como el transitar en una carretera. La carretera es el lugar por donde nosotros nos movemos. Vamos de un lado al otro. Tal vez hayan personas que me estén mirando, que nos estén viendo en esta hora, que trabajan como taxistas de aquí a Puerto Ordaja, Bolívar. Pero ustedes trabajan en la vía, van y vienen por la carretera, pero ustedes no viven en esa vía. Ustedes trabajan, van y vienen, transitan, van y regresan. Así mismo es la vida. Nosotros estamos de paso, estamos transitando por ella y pasamos muy rápido. Nosotros decimos, los días están pasando rápido. No, nosotros estamos pasando rápido por los días. Los días son iguales. Mañana va a volver a ser sábado. Con una fecha tal vez diferente, pero después de unos años, en el calendario se va a repetir y va a volver a ser sábado con la misma fecha. La escritura nos dice en el libro de Ecclesiastes que lo que fue es y lo que será, lo que fue, lo que es, ya fue, y lo que será, ya fue. Así de simple y así de sencillo. Así que nosotros tomamos la decisión. Si queremos vivir plenamente, Jesús nos dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Eso fue lo que hizo Satanás en el huerto de Edén. También dice la escritura que él tomó la forma de una serpiente y comenzó, esperó el momento de más debilidad de las personas que estaban ahí, de Adán y Eva, que ellos tuvieron hambre y comenzó a tentarlos. Y ellos sucumbieron y lo que Dios le había entregado a Adán y Eva, el señorío sobre todo aquel huerto, les fue quitado, pero no fue quitado por Dios. Ellos mismos, al seguir el consejo del maligno, renunciaron a lo que Dios le había dado. Entonces Cristo viene a devolvernos al Padre para poder tener esa plenitud, plenitud de paz, de gozo y de seguridad de eternidad, que no comienza, como decía ayer, cuando la persona fallece o muere, sino que comienza cuando toma la decisión de seguir a Cristo como Señor y Salvador. No sigas a hombres, sigue a Cristo, aun cuando tengas que ser instruido por los hombres. Obedece a Dios su palabra. Jesús le dijo al rico, guarda los mandamientos y vivirás. Y cuando vino para orar por Lázaro, para que Lázaro saliera del sepulcro, él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Así que, ¿por qué no tomamos este tiempo? Y tú sabes que tú necesitas a Dios y quieres entregarle tu corazón. Y haz conmigo esta oración en este mismo instante, di conmigo allí, Señor Jesús, yo quiero darte gracias en esta tarde. Te pido perdón, primero que todo, por mis pecados, por mis faltas. Te pido que perdones y que limpies con tu sangre todas esas ofensas del pasado. Y que mi nombre sea inscrito en tu libro de la vida. Que me des el regalo del Espíritu Santo y la fuerza para seguirte cada día, para obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Por aquí hay algunos mensajes que vamos a leer. Nuestra hermana Lauri de Rodríguez. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 12 y 13. Aleluya. Bendiciones. Full sintonía. Gloria al Señor. Por aquí nos envían una fotografía también. Nuestra hermana Migeli. Saludos. Bendiciones de lo alto. En sintonía desde el sector Chimborazo. Gloria a Dios. La hermana Sheila también está en sintonía. Dios añada más sobre sus vidas. mis amados hermanos en sintonía desde el Chimborazo. Familia Gómez Martínez. Gloria al Señor. La hermana Migeli envía un salmo. Salmo 25, del 8 al 10. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él me enseñará a los... Él enseñará a los pecadores el camino. Él encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Por acá también el hermano Eider sintonizando el programa para adorar a nuestro Padre junto a ustedes. Mis hermanos. Amén. Mi hermano amado. Gloria al Señor. Vamos a seguir cantándole a nuestro Rey, declarándole nuestro amor a Él. Caminé hacia ti para verte. Mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraías y pensé mil veces qué hacer una vez aquí. Pero nada me prepara para lo que sentí. Huele es amor, huele es a paz, huele es a pasión, huele es a miel y a grandeza, huele es a ternura. Te adoramos Señor en esa hora Atrae nuestro corazón a ti Señor Atrae nuestra vida hacia ti Señor Porque queremos adorarte y exaltarte Señor Eres excelso, eres eterno Eres excelso, eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incomparable Tú eres excelso, eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incomparable Entonces vi a querubines callar Y estar en lo alto Mientras tú Mientras tú Me oías decir Que eres excelso, eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incomparable Eres excelso, eres excelso Eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incomparable Eres incomparable Tú eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable. Tú eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable. Incomparable. Aleluya, gloria a Dios, nuestro Padre maravilloso es excelso, Él es incomparable, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Nuestro Señor Jesucristo se hizo como nosotros para que nosotros en la medida de nuestras posibilidades busquemos acercarnos y parecernos a Él, pero no hay nadie como Él, por eso decía, debemos seguir a Jesús, seguir a Cristo, seguir su palabra, para que las promesas que están allí plasmadas en la Biblia se puedan hacer vivas a nuestro ser y podamos ser personas prósperas en todas las áreas de nuestra vida, aleluya. Por acá me llega un mensaje repetido tres veces, gloria a Dios, vamos a decir que uno por el Padre, uno por el Hijo y uno por el Espíritu Santo, dice, Hola Pastor, bendiciones, soy Emanuel. Job 12, 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Saludos, estamos en sintonía, amén, gloria a Dios, el hermanito Emanuel. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Por acá tengo dos mensajes más. Eh, Johanna, Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis amados, en sintonía de la manga, familias Carpintero Palacios, por favor, pueden cantar la alabanza como saqueo. Amén, gloria al Señor. Dios, ladies, en sintonía también, nuestra hermana Dios, ladies, la familia Carpintero Palacios, como saqueo. Amén, aleluya, amén, cómo no, claro que sí. Seguimos alabando, adorando al Rey. Ven Señor Jesús, como tú lo has prometido. Ven Señor a nuestra vida. Ven a mi vida Señor Jesús. Muéstrate Señor a mi vida. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoque que me quieras. Más de lo que me amas. Ven Señor, ven como dijiste. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, ven como dijiste. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven como dijiste. 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 Oh Jesús, encuéntrame a escondite, encuéntrame a escondite, abrázame si huyo. Oh Señor, inúndame con tu amor, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como a nadie. Con fuerza me buscas, con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, oh Jesús, tú has prometido Señor, que volverías, que volverás. Aquí está tu iglesia esperando por ti, te esperamos Señor. Oh Jesús, nos envuelves con tu amor Señor. Oh Dios, nos envuelves con tu gloria. Aleluya, gloria a Dios. Ven Señor Jesús, aquí donde tú te encuentras, dile, ven Señor Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. El levantar las manos es una señal de rendición. Cuando van a detener a una persona, lo primero que hace es alzar sus manos. ¿Verdad que sí? Es una señal de rendición. Bueno, ríndete ante la presencia del Dios maravilloso, todopoderoso en esta noche. Si has estado atravesando problemas, dificultades, ríndete delante de Él y dile, Señor, aquí estoy. Te entrego mi ser, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Confío plena y absolutamente en ti, mi Dios, porque sé que eres bueno, porque sé que eres fiel, porque sé que para siempre es tu misericordia, amado Dios. Te doy gracias, te alabo, te exalto, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por aquí tengo otro mensajito. En sintonía desde Villa Felicidad, la hermana Anjibeli Norca. Jeremías 1, 18 y 19. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para libertarte. Amén. Aleluya. Esa palabra está buena para nosotros, para ti, hermano, hermana, para tu meremo. Peleará el enemigo contra nosotros, pero no nos vencerá, porque Jehová ha determinado estar con nosotros, estar contigo. Él quiere que lo dejes entrar. Eso sí, la Escritura dice, en Apocalipsis 3, 20, dice que el Señor está a la puerta y Él llama, Él toca. Él no se mete a la brava, Él no se mete a la fuerza, Él no se mete por la ventana, porque Él dice que Él es la puerta, dice, pero también en Juan 10 dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Por tanto, si Él dice que nadie debe entrar por otro lugar que no sea la puerta, pues Él no va a entrar, si no es por ahí. Entonces, Él toca la puerta, dice, yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Así que sigamos adorando al Rey de Gloria en esta tarde. Esperamos tus mensajes, hermano, hermana. Mándalos rápidamente. Todavía nos quedan unos 23 minutos de programa. Así que envíanos tu mensaje, tu petición de oración, tu petición de canto. Si no lo podemos hacer hoy, lo hacemos en el próximo programa. Así que esperamos por ustedes. Aleluya. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que pueda llegar para poder mirarte, Señor. Señor, y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, yo, Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Vamos, dile conmigo como saqueo. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto, a lo más alto. Que pueda llegar para poder mirar hacia ti, y llamar tu atención, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesito de ti, yo, Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda la estructura, sana todas las heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor. Señor, haz un milagro, haz un milagro en mí. Una vez más, como saqueo. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que pueda llegar, a lo más alto que pueda llegar. Para poder mirarte, Señor. Y llamar tu atención, y llamar tu atención hacia mí. Yo necesito de ti, Señor. Vamos, dile cuánto lo necesitas. Yo necesito de ti, oh, Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda la estructura, sana todas las heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor, haz un milagro en mí. Oh, entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda la estructura, sana todas las heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor, haz un milagro en mí, oh, 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 te necesito, Jesús. Yo te necesito en mi vida, Señor. Entra en mi casa y gobierna mi vida, gobierna lo que soy, Señor. Guía mis pasos, guía mis pasos, Señor, guía mi caminar. Y que tu presencia, Señor, me acompañe donde quiera que esté, que tu presencia, Señor, esté conmigo. Que tu presencia, Señor, se manifieste en mi vida y a través de mí, Señor. Haz un milagro de transformación, Señor, en mi vida. Transforma lo que no te agrada de mí, Señor. Transformalo y hazlo, Señor, nuevo. Hazme, Señor, como tú quieres que sea, Padre. Entra en mi casa, entra en mi vida, gobierna mi vida, Señor. Y haz ese gran milagro que tanto necesito, que tanto anhelo, que es que estés tú conmigo, Señor. Que estés tú en mi casa, Señor. Oh, haz un milagro en mí. Una vez más, dilo. Haz un milagro en mí. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, gracias, Padre, gracias, Señor, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, Señor, en los hogares, en las familias de Venezuela, de tu Meremos, Señor, amado. No nos vamos a cansar, Señor, de confesar que tu preciosa sangre reposa sobre Venezuela, Señor. Que el poder de tu gracia, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, se mueve de manera especial, de manera sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Rey eterno. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Dile, te adoramos, Señor. Te adoramos. Haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro en mi vida. Dile, haz un milagro en mi casa. Mujer, tú que has estado orando por tus hijos, dile, Señor, haz un milagro. Ven, entra en mi casa, transforma, rompe, derribe las estructuras, Señor. Derriba, Señor, mis pensamientos. Derriba lo que yo he edificado, Señor, o sobreedificado fuera de ti, Señor. Y haz tu voluntad, Señor. Glorifícate en mi familia, Señor. En mis hijos, en mis hijas, en tu esposo. Dile, Señor, glorifícate en tu esposo, en mi esposo. Decláralo allí. Hombre, di, glorifícate en mi esposa, en mis hijos, en mi casa, en mi familia, en mi negocio. Comienza a hablar palabra de fe. Comienza a hablar y a moverte también por esa fe maravillosa, por esa palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No te canses de adorarlo, no te canses de declararlo. Dios dijo en su palabra que cualquier cosa que nosotros pidamos en el nombre del Señor Jesucristo, sin dudar, será hecho. Sin dudar. Porque si dudamos, comenzamos a hundirnos. Pero si tenemos nuestra fe y nuestra confianza, Dios lo va a hacer. Amén. Así que eso que tú estás esperando, créelo. Créelo que ya lo recibiste en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe sanidad ahora por el poder del Espíritu Santo en tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que haya liberación, esos espíritus de asma. El asma no es una enfermedad, es un espíritu que asfixia a las personas. Échalo fuera de tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Comienza a creer que el Señor puede hacer algo maravilloso, que Él va a orar de una manera sobrenatural en tu vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, vamos a seguir adorando al Rey Eterno. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh, yo sé que transformado yo seré. Oh, yo sé que estás aquí. Estás aquí, Señor, tú estás aquí, Jesús. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Mi milagro recibiré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Transformado yo seré. Transformado yo seré. Con mi fe. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Yo no te veo, pero el Señor sí. Con mi fe. Vamos, te tocaré. Te tocaré. Completa la frase. Mi milagro. Mi milagro recibiré. Recibiré. Eso, que se oiga tu voz. Y sé que transformado yo seré. Y sé. Y sé que transformado yo seré. Díselo. Y sé que transformado tú serás. Aleluya. Confiesa esa palabra sobre tu meremos. Sobre tu casa. Sobre tu familia. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a preparar el sorteo en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros pedimos excusas a nuestros hermanos y amigos que han enviado su mensaje, pero que no ha llegado. Siempre nos están llegando mensajes luego del programa. Pero recuerden que es una hora tan solo. Y nosotros deberíamos de, bueno, tan pronto arranque el programa a estar enviándolo sabiendo que, sabiendo que el internet en tu meremos está sumamente delicadito. Vamos a orar. Vamos a comenzar a orar para que el Señor también se glorifique porque Dios es Dios de todo. Dios no es Dios de unas solas cosas. Dios es de todo. Dios es Dios de todo. Para que todo comience a entrar en el orden del Padre y comience a haber restauración en los alimentos, en los precios de los alimentos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En la gasolina. En el agua. Hay lugares donde no llega agua. Bueno, que el Señor envíe la provisión para que se comiencen a glorificar y comience a llegar agua donde no llega el agua. El wifi dicen por ahí. Claro que sí. Dios es un Dios de todo. Dios no, no hay, no hay nada que se escape de su control o de su poder. Lo que sucede es que él delega. Él delega. Él nos da a nosotros la oportunidad de hacer. Pero él está en control de todo. Aleluya. Vamos a sortear. Vamos al sorteo en esta tarde. Amén. Bueno, por aquí vamos a mover rápidamente de una vez. El, con el papel, ajá, con el papel, los papelitos. Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quién va a ser la persona ganadora del día de hoy? A ver. Ok. Voy a colocar mi mano. Ya tengo el papelito en la mano. Vamos a abrirlo de una vez. Esta hermana, mi Yeli. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que bueno, mi hermana, mi Yeli, que hoy el Señor te escogió a ti porque hoy la bendición tiene que venir de allá para acá. ¿Oíste? Esto es para que te goces. Los que me conocen saben que yo soy echador de broma. Así que, gloria a Dios, mi hermana. ¿Oíste? Mañana sábado, después del ayuno, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Si no va el ayuno, pasa otro. En el nombre del Señor. Vaya al ayuno, para que se llene también del Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, nos despedimos el día domingo. Primeramente, el Señor, el servicio de la congregación Refugio Divino a partir de las nueve de la mañana, en el nombre de Cristo Jesús. En la tarde, no se pierda el programa con el pastor heroíno, señalando el camino. El día lunes, a partir de las cinco de la tarde, mujeres que oran. ¿Dónde están esas mujeres que oran? Que apoyen allí a la pastora celeste y a ese equipo de mujeres intercesoras que están en ese horario ahí orando. Y el día martes, no te lo pierdas, tu programa de alabanza y de adoración, donde encendemos ese altar de fuego, para que llegue como un incienso agradable a nuestro Dios, la iglesia adora en casa. Que Jehová les bendiga, que Jehová les siga guardando, que Jehová continúe haciendo resplandecer su rostro sobre ustedes. Les dé más paz, más amor, más gozo y más salud. Les amo mucho. De mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios. Sobrenatural de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios. Siempre eterno eres Dios, siempre eterno eres Dios. Sobrenatural. 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 Gracias por ver el video